Hola gente, ¿cómo estamos? Les queremos contar que aquí andamos en las carreras de la planta. La planta. Cabal, nos encontramos en el puente ahorita aquí de la planta vieja. La entrada es el marañón, Cantón Sulimán. Exacto. De aquí para arriba es el marañón. Ahí está la nave del olvido. Vaya, aquí andamos unos pocos, los que pudimos venir, los demás tienen atrasos, algunos no quisieron. Y así sucesivamente. Solo nosotros estamos aquí hoy, así que... En representación del canal. Solo nosotros vamos a grabar. Venimos más que todo por la invitación de la familia Villalobos. Nos invitó Don Nelson, Marcos y también José. Así que varios de ellos nos invitaron y aquí estamos. Para que la gente, suscriptores de la planta vieja puedan ver su lugar. Miren, está bien bonito. Vamos a ir a dar una vuelta tal vez allá por el puente que va para la cancha. Mira, me voy a poner bien bolo con coro. Reinaldo se va a embolar. Powerade. Vaya, mira, aquí está la tienda de Don José. Y ahí está el letrero que dice Solimán. Cuando quieran venir al marañón, que nos quieran ir a visitar. Aquí es la entrada, ¿ve? Viniendo del lado de Tacachico. Aquí está la entrada. Y aquí para arriba es para el marañón. Miren qué bonito. ¿Qué pasó? Allá se va para Tacachico. Ajá, aquí es para Tacachico. Aquí es la carretera para Santa Ana. Y aquí está la entrada para el marañón. Solimán. Y aquí se va para el marañón. Así que vamos a ir a dar una vuelta. Vamos a pasar viendo por ahí donde están los corredores ya. Por favor, tengan cuidado que aquí pasan un montón de carros. Háganse a la orilla. ¿Y bien, Mariano? Sí. Vaya, en una filita todos porque va. Peligroso lo llevan acá. Aquí tenemos a Reinaldo, a Carlos. Carlos que viene bien motivado. ¿Te vas a caer? Hay Mike. ¿Qué le ha dicho? Mike. Mike te lo hubiera traído. No quiso venir, pero ya sabe lo que le toca. Vaya. En la tarde te sacamos, me llevé este, pa. No, no ayude todavía. No ayude. De aquí al jueves, creo que. Ajá. Vaya, vamos a pasar mostrándole. Bueno, quizás ya están corriendo. Ya están corriendo, quizás. Creo que sí. Pero ya van a empezar casi. Ya está la pizza, mano. Vamos entonces a la cancha. Vamos a dar una vuelta. Ahí anda Marco, ve. Marquinhos. Marco Antonio Solís. Ajá. Ah, pues vamos a entrar, quizás la vamos a grabar. Ahora vamos a ir. Aprovechando. Sí, vamos a entrar y después vamos a ir a la cancha. Vaya, ya vamos llegando aquí donde va a ser las carreras. Ahí andan los corredores ya. Por acá es casi por donde Don Picunte, Don Pedro. Aquí están los corredores. Nosotros los corredores vamos a grabar. Vaya, aquí venimos llegando ya. Aguantar sol de agalando. Un saludo para Melvin, que te quiere la planta. Vaya, para Melvin Franco. Un saludo. Para la familia de Don Melvin. De Melvin. Vaya, tengan cuidado, nos van a estar llevando los caballos. Hola. Vamos a entrevistar. Por allá están, ve. Corredores. Buenas. Vamos a entrevistarlo. Primera vez que vengo a unas carreras aquí, yo. Yo también. ¿Por qué no me han venido? Hay varios. Y ahí hay más, ve. Hombre, bastantes hay. Nosotros no tenemos que ir para un lado donde no llegue mucho la música. Para que no nos afecte. Por ahí tendrán que estar en la sombrita o allá. Allá, mira. Vamos. Héctor, ¿cómo dijo? La película de Coco. ¡Bichas! Nuri, para allá quizás nos vamos a ir, ve. Yo veo que es para aquí el palo. Ajá. Así grabamos cuando corran y no afecta mucho la música. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a los que ya van a empezar. Tuna o uno. Ajá. Bueno, vamos a ir para allá entonces. Vamos a ir para allá. Pura, el dejanza es para un lado porque ya... Allá están bajando. Mario. Hola. Hola. Vaya. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.